No vas a caer, no vas a caer Una mirada para hacerte feliz Otra mirada para darme cuenta Que sin tu amor no puedo vivir Oh, 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 oh Te he dado cuenta que el tiempo se acabó Te diste todo lo que había soñado Y antes de irte y decir adiós Regalame un parecito más Solo quiero darte un beso más Si vas a alejarte No voy a olvidarte Regalame un parecito más Solo quiero darte un beso más Si vas a alejarte No voy a olvidarte Quiero que estemos juntos en el amanecer Así que sin tus ojos no ya no crecen Lo que más es un año sin volver a verte No olvidaré Regalame un beso si no estás aquí No voy a olvidarte Por aquí lo espero Dame que te prometa tu llegada Que se posee todo lo que soñabas Aunque nos vayas tan lejos hacia ese amor Por aquí lo espero Que te diga el corazón primero Para demostrarte lo que yo te quiero Y antes de irte y decir adiós Regalame un parecito más Solo quiero darte un beso más Si vas a alejarte Si vas a alejarte No voy a olvidarte No voy a olvidarte Regalame un besito más Solo quiero darte un beso más Si vas a alejarte No voy a olvidarte Alguna vez Onde 해야 voy a olvidarte No voy a olvidarte Si vas a alejarte Para que no me falte nada Para que no me falte nada Para que no me falte nada Oh, oh, oh Aunque estoy seguro Que este amor es verdadero Te volverás y yo te espero Que para siempre yo te espero Regalame un besito más Solo quiero darte un beso más Si vas a dejarte No voy a olvidarte Regalame un besito más Solo quiero darte un beso más Si vas a dejarte No voy a olvidarte Regalame un besito más No voy a olvidarte No quiero hacer No voy a olvidarte No voy a olvidarte No voy a olvidarte